Música Esta es nuestra imagen del día. Valdría la pena que la Administración Distrital tenga en cuenta las observaciones realizadas por la Sociedad de Arquitectos relacionadas con la violación de las normas urbanísticas en las obras de construcción del Estadio Romelio Martínez. De este tema estaremos hablando en el transcurso de nuestra presente emisión. Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecaribe. Las noticias de la región, Colombia y el mundo están aquí y ahora. Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Y como siempre recuerden que estamos en nuestro canal alidados www.lasnoticias.co En Facebook nos pueden encontrar como las noticias de Telecaribe 630. Y en Twitter como arroba las noticias 630. Lili hoy como todos los días vamos a estar entregando 15 bolsas reciclables para toda nuestra teleaudiencia que nos envíe fotos tipo selfie viéndose la presente emisión. Ya lo saben, tienen que hacer los fotos tipo selfie como le dice Caró y por supuesto las noticias siguen comprometidas con el medio ambiente. Estos son los titulares que en el día de hoy están haciendo noticia. Errores en la construcción del Estadio Romelio Martínez. Aquí le contamos cuáles son las violaciones a las normas urbanísticas de esta obra. Tras denuncia de las noticias, Secretaría de Espacio Público ordenó comisión de evaluación. En medio de protesta de simpatizantes, juez de garantías legaliza captura alcalde y exalcalde de Santa Marta. Confirman medidas de aseguramiento contra David Char. Se hunde reforma política en Colombia. Hallan cadáver de mujer a orillas del río Magdalena en el barrio Siape. Y en Rebolo muere hombre que resultó herido por una bala perdida. Y esperen nuestra bitácora política. No se metan con ni chalaza porque va a haber problema. No hay parranda que no arruine el concejal Carlos Teysel. Y el parecido entre el concejal y el can que le das de comer y te muerde la mano. Reapareció Juanchito Acuña e Iván Name. Y aunque no es abuelo, este dirigente amenaza con hacer trizas. ¿Por qué hubo pánico en la guarida de Verdugajo el Bergajo? Aquí le contamos. Regresó la Junior Manía Barranquilla. Ya nos vemos en minutos. Y la Agenda Cultural de Barranquilla se convierte en patrimonio oral e inmaterial de la ciudad. Ya nos vemos. Ya nos vemos. Muchísima atención. La Sociedad de Arquitectos del Atlántico sostiene que en la construcción del Estado de Romelio Martínez de Barranquilla hay fallas y violaciones a las normas urbanísticas por parte del distrito. El presidente de la Sociedad de Arquitectos del Atlántico, Alfredo Gómez, reiteró que las obras del Estadio Romelio Martínez violan las normas urbanísticas. Según él, son tres los errores que hasta ahora se evidencian. El primero está en las gradas, las cuales están ocupando el espacio público sin respetar la línea de construcción, ya que al momento de sacar voladizos, estos deben estar a un tercio de la altura. En las gradas de la 72 nos damos cuenta de que las gradas de la 72 básicamente están por encima casi de la vía, lo cual nos preocupa, la situación que nos preocupa son dos puntos. Uno, el alcalde ha pronunciado que la 72 va a ser ampliada, lo cual con el propósito de crear transmetro. Entonces, si nosotros vamos a ampliar, lo más seguro es que se amplíe hacia esta zona. Al ampliar esta zona todavía las gradas van a quedar mucho más afuera. El segundo error, de acuerdo con él, está en la entrada al estadio, la cual es corta para el volumen de personas. En la zona que tenemos, desde el bordillo hasta la zona del acceso, es muy corta para el volumen de personas que se van a ingresar en el estadio en un determinado momento y el volumen de personas que van a salir en un momento indicado de la 72, lo cual va a crear una congestión y una movilidad hacia el peatón altísima con relación a este espacio que tenemos aquí. El tercer error que encontró la Sociedad de Arquitectos es que parte de la infraestructura del estadio será usada como techo para los vendedores, lo cual se convierte en un peligro por la cantidad de personas que estarían arriba durante los eventos. No se debe utilizar como espacio del estadio, se debe utilizar un espacio aparte para que crea el espacio independiente hacia los vendedores. Luego de estas denuncias de las noticias, se creó una comisión de verificación cuyos resultados no se conocen, pero el secretario de Control Urbano y Espacio Público, el abogado Henry Cáceres, está en desacuerdo con la Sociedad de Arquitectos. Procedimos a hacer nuevamente estas mediciones, a corroborarlas y esta fue la distancia que nos arrojó. Entonces, en ese orden de idea, la distancia entre el bordillo y la gradería está en una distancia que es la que fue aprobada y una distancia que ya existirán otros temas que de pronto, pues, yo de verdad prefiero no tocarlo porque no soy como el competente. Pero la preocupación de la Sociedad de Arquitectos es que este estadio se convierta en un elefante blanco. En medio de Arengas pidiendo libertad a Carlos Caicedo y Rafael Martínez, dirigentes y líderes comunales de Santa Marta permanecen frente al edificio de la Fiscalía donde se cumple desde esta mañana la audiencia de imputación de cargos. La audiencia contra Carlos Caicedo y Rafael Martínez se realiza en medio de estrictas medidas de seguridad con presencia de integrantes del ESMAD a las agueras del edificio Galaxia de la Fiscalía. Los líderes y comunidades de Santa Marta hacen presencia en el edificio de la Fiscalía. Se quiere tachar un buen nombre, un hombre que ha trabajado por esta ciudad. Y pienso que es bastante lamentable. Nosotros también como artistas estamos aquí apoyando a Rafa y a Caicedo porque han hecho una muy buena gestión. Caicedo volvió a remeter contra la dirigencia política nacional haciendo señalamientos contra el ex vicepresidente Germán Barca Lleras. De la Fiscalía General de la Nación, del fiscal Martínez, trabajando para Cambio Radical y para Germán Barca Lleras. Esto es un falso positivo de ese sector político y sus aliados políticos en el departamento. En Santa Marta, Junior Beltrán Rodríguez. Las noticias, un compromiso con la verdad. Y hasta un mensaje importante para ustedes. En Villa Olímpica podrás adquirir la mejor inversión de tu vida. Contamos con viviendas con todo lo que tu familia necesita. Zonas de recreación, deportivas, cómodas, salón social, parroquia católica. Y gracias a Valorcon, ya se están instalando las lámparas en el bulevar de la 58. Con esto contribuimos a la seguridad de la comunidad en general. Villa Olímpica, kilómetro 3, Vía Galapa. Teléfono 382-3155-314-782-0938. Más noticias. La Corte Suprema de Justicia confirmó la medida de aseguramiento contra el ex senador David Char. El pasado 8 de noviembre, la Corte Suprema de Justicia ordenó la captura del ex senador de la República, David Char Navas. Sin embargo, un recurso de apelación presentó la defensa del ex senador contra la decisión de la Corte. Recurso que fue tumbado. Y hoy, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la medida de aseguramiento en centro carcelario en contra del ex senador. En la decisión, la Corte lo envió a la cárcel La Picota de Bogotá. Char Navas fue capturado en Puerto Colombia Atlántico el pasado 28 de octubre. Y la Sala Penal consideró que puede ser responsable del delito de concierto para delinquir por presuntos nexos con el bloque norte de las autodefensas. Pilar Bustamante, las noticias. Un compromiso con la verdad. Huawei trae lo que estabas esperando. En Claro, descubre el nuevo Mate 10 Lite y prepárate para sorprenderte con nuestra promoción 2x1. Perfecta para estrenar y regalar. Atrévete, míralo todo. A esta hora doy paso a Pilar Bustamante, quien está en nuestro set alternativo de noticias. Pilar, hola, muy buenas noches. Buenas noches, Carola, a usted y a los televidentes. La reforma política se hundió. El gobierno nacional solicitó la archivación del proyecto y el Senado votó a favor. En medio de un escenario confuso en la plenaria del Senado, se hundió la reforma política con 68 votos a favor. La plenaria del Senado de la República aprobó el archivo de la ya moribunda reforma política y electoral, que tramitaba en cumplimiento del punto número 2 del acuerdo de paz firmado entre el gobierno colombiano y las FARC. ¿Pero qué puntos polémicos se buscaban mantener con la reforma política? El régimen de adquisición progresiva de derechos para que los partidos minoritarios pudiesen mantener personería jurídica sin estar atados a la consecución del umbral y tener el derecho de postular candidatos a las corporaciones públicas. Este punto en particular no alcanzó los votos suficientes ni en la Cámara ni en el Senado para que hubiera decisión. No hubo voluntad política en el trámite que cursó el proyecto de ley en el Congreso. El mismo gobierno, aunque pareciera increíble, pidió el archivo del proyecto y el Senado lo aprobó. Y seguimos con más información judicial. Y no para la atracadera en el área metropolitana de la ciudad de Barranquilla. En el día de hoy, Julio Escalona Mejía, abuelo del volante creativo del Junior Harlan Barrera, fue golpeado por delincuentes que minutos antes habían asaltado a una mujer, quitándole todas sus pertenencias en el barrio Las Gaviotas, en el municipio de Soledad. El hombre tiene 65 años y al percatarse del hecho, quiso reaccionar ante los delincuentes que lo golpearon a cachazos en la cabeza. A las instalaciones de medicina legal, fue trasladado el cuerpo de una mujer, hallado en avanzado estado de descomposición, a orillas del río Magdalena, en cercanías del barrio Siape, al oriente de Barranquilla. El cuerpo de la mujer fue hallado por pescadores de la zona, quienes dieron aviso al personal de la Armada Nacional. Según testigos, la víctima presentaba al menos tres heridas en el rostro, probablemente producidas con arma blanca. Otro hecho que es materia de investigación, fue la muerte de un hombre en el barrio Rebolo, identificado como Gabriel Enrique Oquendo García, de 53 años. El hombre falleció en horas de la mañana de hoy, en un centro asistencial de la ciudad, luego de ser internado el pasado domingo, tras recibir un impacto de bala en su ojo izquierdo, mientras dormía en su residencia en el barrio en mención. Según la hipótesis barajada por las autoridades, el hombre fue alcanzado por una bala perdida, en medio de una balacera, reportada en horas de la madrugada. El otro hecho reportado por las autoridades, fue el fallecimiento de una joven economista, identificada como Catherine Moreno Castilla, de 33 años, quien falleció en un aparatoso accidente, registrado al norte de Barranquilla. Según el reporte de las autoridades, el choque se registró entre estas dos bucetas, al parecer por la presunta omisión de una señal de pare. En el hecho también resultaron heridas siete personas, quienes fueron trasladadas a diferentes centros asistenciales. Ahí estaba nuestro resumen judicial aquí en las noticias. Un mensaje más para ustedes, hazlo en grande con el Samsung Galaxy Note 8 y podrás obtener un bono por 300 mil pesos para adquirir un Samsung DeX. Este accesorio que permite usar la interfaz del celular como un PC, así que acércate ya mismo a la tienda de más experiencia Samsung y más cercana, o búscala en www.samsung.com. Y no se despeguen porque al regreso tenemos, por supuesto, toda la actualidad política en la bitácora política. Hacemos una pausa y regresamos con mucho más aquí en las noticias. No te cambies, ya regresamos con Noticiero Las Noticias. En ti nos vemos. En Navidad lo bueno se multiplica, por eso si adquieres Tigo One TV en Triple Play, empiezas a pagar el próximo año y además recibes 20 megas durante todo el 2018. Marca número 503, aplica en condiciones. Ahora que ya eligió ese nuevo destino, la maestría que le abrirá nuevas oportunidades y la fecha para ver a su equipo favorito en vivo, llegó el momento de hacerlos realidad con el crédito rotativo de Citibank, que le da efectivo para lo que quiera. Solicítelo ahora con tasa de interés especial por lanzamiento en www.citibank.com.co o llamando al 487-7300 en Bogotá. Úselo, páguelo y vuelva a usar. Amantes de la televisión, llega la Navidad. Ese momento mágico donde lo bueno se multiplica. Es por eso que si adquieres Tigo One TV en Triple Play, te incluimos un mes de HBO, un mes de Fox Premium, tres meses de Crackle. Además recibes 20 megas durante todo el 2018. Tigo One TV, una gran experiencia que recién comienza. Marca ya numeral 503. Tigo One, hechos para ti. Siente el poder del 4G ETB con el doble de datos. Compra una línea post pago y te damos 50% de descuento en la segunda línea por un año. En planes desde 39,900 pesos. Llama ya al 377-7777. Móviles 4G ETB. Prepárate para la Feria Navideña Claro en tu ciudad. Y aprovecha todas las promociones que tenemos para ti. Encuentra todo en la Feria Claro. Estamos de vuelta con Noticiero Las Noticias. En ti nos vemos. Con Supergiros conviértete millonario. Juega Superchance, paga más, tripletazo, doble chance y conviértete millonario. Encuentra estos y otros productos y servicios en los puntos Supergiros y con vendedores autorizados. En Olímpica te damos la garantía del precio más bajo en cientos y cientos de productos. Si los consigues más bajos, te reconocemos la diferencia. Búscalos con el sello de garantía. Olímpica. Las Camelias. Líderes en cambio de aceite. 10 almacenes para una mejor atención. Y después de esta pausa comercial, nada mejor que estar actualizados con La Política. Que aquí está nuestra Bitácora Política. Y como sigan diciendo que Hichadaza es una cosa y otra, va a haber problema. Voy a decir quién es quién en la Bitácora. Les diré quiénes son las distinguidas damas de la alcaldía que viajan en Jet Privado a Miami. ¿Quién es el Oso Yogi? ¿Inclemente Petardo? ¿El Man de Carrizal? ¿El Verdugajo? Y hasta... Así que cuidado. Oiga, cálmese, cálmese. Más bien dígame qué tiene que ver Hichadaza con la Bitácora. Que yo sepa, lo mejor que sabe hacer Hichadaza es el salpicón de cazón. Pero de Bitácora, pocón, pocón. Bueno, mejor que no se metan con los santos de la iglesia, porque dejan de hacer milagros. Y cambiando de frente, ya uno no puede ir a gozar a una parranda vallenata, porque de pronto, como por arte de magia, se aparece el concejal, Tarlos Teisel. Y sin más ni más, le arrebata el micrófono a los artistas y comienza a cantar. Y a todos los que pagamos boleta, nos toca aguantar. Y no es un pedacito, es toda una tanda. Como si fuera poco, el espectáculo que dan el consejo, con sus permisividades que afectan los bolsillos de los barranquilleros. Teisel, Teisel. Si quieres cantar, contrata a un grupo y canta. Y cuando cantes, que no sea solo para aprobar los impuestos. Y a propósito del cabildo, ¿a qué concejal se parece este can? Dicen que el parecido es con un tal concejal. Pero cuidado, que si le das de comer, te muerde la mano. ¿Con qué apellido rima mano? ¿Será toscano? ¿Solano? ¿Mejor? ¡Se las dejo ahí! Vuelve y juega Juanchito Acuña. Y como buen hombre del campo, está muy cerca del Partido Verde. Esta vez, no a la gobernación. Ahora, le apuesta a la Cámara de Representantes. Insisto en esa misma labor de trabajar por mi provincia en el Congreso de la República. Y su fórmula al Senado, Iván Name, quien piensa fortalecer su trabajo en la región Caribe. Es así que compró una casa entre Barranquilla y Cartagena. Name le apuesta a una nueva era de los partidos políticos. Debe crearse hoy en el mundo una nueva teoría sobre el papel de los partidos. Pero los partidos no pueden ser cada vez más colectividades cerradas. Y este abuelo no quiere un nieto, parecido al Acuerdo de Paz. Porque si es por el acuerdo, pierde la cordura. Si no, mire lo que dice. Tenemos que rescatar la democracia y cambiar parte de los acuerdos con las FARC. ¿Para qué? Para que, primero, no haya co-gobierno de esa organización guerrillera. Segundo, no se ponga en peligro la propiedad privada. Y la que también se mete a la pelea es la reconocida dirigente del Sur Oriente, María Perea. A quien le han propuesto lanzarse como representante a la Cámara por un importante sector del Movimiento Ciudadano. Quienes conocen su trabajo dicen que Perea está en la pelea. Y prívense. Las noticias llegó hasta el Palacio del Verdugajo para averiguar qué pasó con la plata destinada para socializar con las barras bravas. ¡Oh, sorpresa! Les cayó la morisquetera. Se hacían señas con miradas y hasta el botón de pánico oprimieron. Muy solicitos llegaron los policías y preguntaron quién osaba perturbar la tranquilidad del reino del Verdugajo. Lo que no sabían era que quien había llegado era nada más y nada menos la Puguita Bustamante. No contaban con mi astuce. ¿Cómo disfrutamos que usted vea esta bitácora política? Más de 5.000 personas de 8 sectores de Cincelejo gozan de agua potable gracias a una inversión realizada por ADESA, operador de acueducto y alcantarillado. Los trabajos que ha realizado ADESA en Cincelejo con recursos propios a través del programa Mi Llave Maestra benefician a los barrios Cristo Viene, Jordán, Bolívar, Mirador, Sierra Flor, entre otros, en donde no había redes óptimas de acueducto y sus habitantes no tenían acceso adecuado al agua potable. El plan Mi Llave Maestra es una solución para atender a más personas en estas condiciones de vulnerabilidad y para disminuir el mal estado de las redes, interviniendo algunos sectores específicos para disminuir las pérdidas de agua y poder hacerle frente a estas dos problemáticas tan importantes. ADESA instaló 6.400 metros de tubería, que tiene una durabilidad de más de 50 años, es más resistente y segura, lo que disminuye las fugas, daños y desperdicios de agua. Hemos realizado ya cerca de 5.000 millones de pesos interviniendo 16 kilómetros de redes y favoreciendo a cerca de 23.200 personas que han tenido acceso al servicio de agua potable en condiciones dignas por las inversiones que se han realizado con esta estrategia. El programa Mi Llave Maestra, que tiene como objetivo la sostenibilidad del recurso hídrico, en tres años ha dignificado la vida de más de 23.000 personas que antes, por su condición de vulnerabilidad, no tenían acceso al agua y ha instalado 15.000 metros de tuberías. A esta hora vamos con más información comercial directamente desde Cartagena de Indias. Desde Cartagena de Indias te presentamos la fibra óptica Movistar, la tecnología más avanzada para navegar en la Internet. Nos acompaña Rafael Lara, gerente comercial de Movistar, para contarnos las ventajas de la fibra óptica. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Fibra óptica Movistar permite tener la mejor experiencia, mayor cantidad de dispositivos de la más alta calidad desde cualquier sitio del hogar. Hasta 15 dispositivos o más, dependiendo de la capacidad. Tenemos velocidades hasta 100 megas, en donde el cliente podrá disfrutar de la mejor calidad del servicio. Estamos obsequiando una tablet para nuestros clientes que adquieran servicios de 50 a 100 megas. Estamos dando meses gratis, estamos dando doble velocidad y adicionalmente estamos obsequiando el repetidor Wi-Fi. ¿Dónde podemos conseguir fibra óptica Movistar aquí en Cartagena? Lo puede conseguir en Boca Grande, Matuna y Badel. Compra fibra, actívate ya. Recuerda que una familia con fibra óptica Movistar es una familia feliz. No te cambies. Ya regresamos con Noticiero Las Noticias. En ti nos vemos. En Navidad lo bueno se multiplica, por eso si adquieres Tigo One TV en Triple Play, empiezas a pagar el próximo año y además recibes 20 megas durante todo el 2018. Marca numeral 503, aplican condiciones. Elige un plan Full Hogar de Movistar, recibe dos meses gratis y una tablet en planes de 20 y 40 megas. Llama ya al 018-911-009. Siente el poder del 4G-ETB con el doble de datos. Compra una línea pospago y te damos 50% de descuento en la segunda línea por un año. En planes desde $39,900 pesos. Llama ya al 377-7777. Móviles 4G-ETB. Estamos de vuelta con Noticiero Las Noticias. En ti nos vemos. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la información deportiva. Cita con la historia tiene Junior Mañana. Allí estará rodeado de esa gran Junior Manía. El público barranquillero volcado desde bien temprano en el Metropolitano Roberto Meléndez. Junior de Barranquilla jugará mañana ante Flamengo. Quizá el juego más importante en sus últimas dos décadas. Pues de vencer, los hombres de Julio Comenzaña avanzarían por primera vez a una final continental. Esto tiene a los hinchas rojiblancos más felices que nunca. Y confían en que el equipo remonte ante Flamengo mañana jueves en el Metropolitano. Veníamos tanto rato que no veníamos un Junior como el que está ahora. Desde el 93 hasta esta época, pues ha vuelto nuevamente la afición en creer en el equipo. Y eso es lo más importante. Vamos a remontar al Flamengo aquí en casa. Estamos completamente seguros de que vamos a tener un buen resultado. Y somos un equipo grande y somos tu papá. Bueno, mi hermano, sinceramente, un 2 a 0. Gol es de Teo Icará. Es un partido que tenemos que apoyar al equipo y que todo el mundo vaya al Estadio Metropolitano con la camiseta puesta porque hay que ganar mañana. Y bueno, Junior, tu papá. Hablemos del béisbol profesional colombiano. Los toros siguen de líder en la liga profesional, aunque los leones están muy cerquita. Así va la temporada en Colombia. La liga de béisbol profesional colombiana sigue en marcha. Tras las victorias de los tigres ante Caimanes y leones ante Toros, se llevó a cabo una jornada más. Por otra parte, el día de hoy continúan las emociones con la pelota caliente repitiendo los mismos compromisos en Cincelejo y Cartagena. El diario El País de Uruguay publicó los nombres de los nominados a Mejor Equipo del Año y Rey de América en las categorías de Jugador y Técnico. Como es tradicional ya cada año, los cafeteros nominados son el Jimmy Chará del Junior, Daniel Bocanegra del Atlético Nacional, Dairon Mosquera del Santa Fe, Estefan Medina del Monterrey Mexicano, Jerry Mina del Palmeiras del Brasil, Wilmar Barrios y Edwin Cardona, todos del Boca Junior colombianos. No es más por hoy en Deportes. Vamos inmediatamente con toda la información del entretenimiento. Nos vemos mañana. Hola, ¿qué tal amigos? Aquí les tengo la mejor información del entretenimiento. Y a partir de hoy la Agenda Cultural de Barranquilla se convierte en Patrimonio Oral e Inmaterial de la Ciudad. Por parte del reconocimiento a su aporte en el desarrollo de la historia de las tradiciones de la ciudad, fue aprobado hoy en el Consejo un proyecto que declara la Agenda Cultural del Distrito como Patrimonio Oral e Inmaterial de Barranquilla. Nos sentimos así, de contentos y alegres, que por fin los anhelos se nos cumplen hoy de ser patrimonio oral e inmaterial de la ciudad de Barranquilla. Entonces eso nos llena de mucho orgullo y de mucha fuerza para seguir preservando y conservando nuestra identidad cultural. El proyecto, expuesto por el concejal Juan Carlos Ospino, pretende no solo destacar los eventos de tradición, sino aportar en estas actividades que han mantenido el carnaval de carácter público. Hoy tiene el alcalde, tiene el secretario de Cultura la herramienta necesaria para presentar ante el Consejo Territorial de Cultura la declaratoria de patrimonio de estas manifestaciones que durante más de 20 años han preservado el carácter público del carnaval. Tras varios días hospitalizado en una clínica de Las Vegas y tras haber recibido un premio Grammy Latino por Mejor Diseño de Empaque con su producción El Orilla de la Rosa, falleció el juglar Majín Díaz. A tan solo pocos días de haber recibido el Grammy Latino en la categoría Mejor Diseño de Empaque por su producción El Orilla de la Rosa, el juglar Majín Díaz murió a sus 95 años en una clínica de Las Vegas donde se encontraba hospitalizado debido a problemas cardíacos. El cantante y compositor es inmortalizado por exponer toda la tradición artística del carnaval con temas como Rosa que linda eres, Dolores tiene un piano, la totuma, el cuerpo del artista será trasladado hasta su natal gamero en donde Domingo Díaz, hijo del fallecido, invita a familiares, amigos y seguidores a darle su último adiós. La famosísima canción de Juan Gabriel, pero qué necesidad, ahora suena el ritmo de vallenato con la voz de Silvestre Dangont. Y el cantante urumitero Silvestre Dangont sorprende a todos sus seguidores a los de Juan Gabriel al grabar la canción de este mismo pero qué necesidad, se parte del disco que hizo José Gaviria en homenaje llamado a Juan Gabriel, Amor Eterno. Los ingresos que generen las ventas de este disco serán para una fundación que trabaja en la educación de los niños menos favorecidos de Colombia. Y hasta aquí las noticias del entretenimiento. Gracias por elegir nuestro compromiso con la verdad. Nos vemos mañana. Ahí estaba Lucia del Mar con toda la actualidad del entretenimiento. Muy linda, como siempre, Lili. Como siempre. Hasta aquí las noticias. Recuerden que tenemos cita mañana de 6 y 30 a 7 de la noche. Aquí los esperamos hasta entonces. Vamos a empezar. Gracias por ver el video.